Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en la videoguía de este hotel entraremos por una puerta, visitaremos el baño y tomaremos el sol. Quiero compartir con todos vosotros un cómodo, bonito y hotel accesible en Calpe, el Hotel Diamantevis. Hola, buenas noches. Guau, que maravilla de habitación. Todo al alcance, fantástico, vamos a la terraza, damos un pequeño saltito, tenemos una terraza amplia, vamos al baño. Ya lo veis, estas barras de transferencia, aquí llegamos perfectamente, y aunque tenemos la ducha arriba, la podemos bajar, y aquí tenemos el asiento. Para las toallas también llegamos, fantástico, en el diamante bis, en calpe, calpeando. Vamos a tomar un poquito el sol en la piscina o la sombra. Música 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 Este es el hotel Diamante Bis en calpe, espero que os haya gustado tanto como a mi. Soy Miren Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Música Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Música 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 Música